Omosensi No, 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 no. Núi ekebe dióka Ekebe la correa Núi bototeka Wakana Obolibí Anantvá Konete La parte la zén La correa Núi en la chile Bása de tiareghe Corrego Núi teni Núi en la rígula Rígula Núi en la rígula Núi en la rígula Tuwa yungu Sanyere Núi en la rígula 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 Y un árbol Núi en la rígula Y un árbol Núi en la rígula Y un árbol Y un árbol Y todo sangre Núi en la rígula Núi en la rígula Chinyere Chinyere Claro ña ¿ rubber ¿RP saw Grand lá ¡Suscríbete!